Bueno, pasaron las elecciones del 9J y la primera sensación que nos dejan es que todo sigue igual. Yo creo, sin embargo, que no, que todo sigue igual pero que todo ha cambiado y que hay que fijarse en los movimientos de algunas piezas que ya empiezan a producirse y auguro además que irán a más. Porque la remontada de Pedro Sánchez se ha sostenido única y exclusivamente en comerse a sus socios, como en el parchís, comerse a su mar, en comerse a los otros partidos de investidura, engullirlos. Y esto tiene un coste y un desgaste a corto, a medio y a largo plazo en unas futuras elecciones generales porque al final se quedan sin muletas sobre las que sostenerse. Los movimientos que se están produciendo dentro de la coalición lo que indican es que el presidente del gobierno ha perdido el control sobre la coalición. Yolanda Díaz se queda con el coche oficial, se queda con el despacho, pero en su mar hay crisis. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo he decidido dejar mi cargo como coordinadora de SUMAR. Los partidos que forman SUMAR, cada uno empieza a pensar en lo propio, mucho más que lo que es el interés colectivo. Esto va a dificultar además en la competencia con Podemos llegar a cualquier tipo de acuerdo en el Congreso de los Diputados en los futuros meses. Se nos estaba hablando desde Moncloa que el gran golpe de efecto iba a ser presentar esa agenda de regeneración. Una agenda de regeneración que es más control de los medios, más control de la justicia, podríamos tirar por el camino de la rebaja del horario laboral, aunque no hubiese acuerdo con los empresarios. Veremos dónde acaba todo eso. De momento a mí me parece que Pedro Sánchez está hoy más débil. Eso aleja su tentación de convocar unas elecciones generales, pero aleja la suya. Lo que no sabemos es lo que va a hacer Guzdemont. Y Guzdemont en estos momentos se está moviendo en el tablero con tres o cuatro cartas al mismo tiempo en las manos. Y luego un pequeño apunte sobre la derecha. Tejó está más fuerte. Somos el único partido nacional que ha subido el porcentaje de voto en relación con las elecciones generales últimas. Tejó está más sólido como alternativa. Aunque haya que estar mirando los números y la propaganda del gobierno sea tan potente que acabe opacando esa realidad. Pero tiene dos retos. Uno, necesita quitarle espacio a Vox y eso todavía no lo está consiguiendo o no se nota apenas. Y dos, tiene que dejar bien claro desde el primer momento que ni quiere, ni puede, ni tiene nada que ver con aquellos que se dejan comprar para extender bulos. Y yo creo que todos me habéis entendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!